Las noches me traen recuerdos Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame, todo será en vano Sé que tienes otro a tu lado Y por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín Cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilín Oh Marilín Es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Es que te quiero, baby te quiero Oh Marilín, oh Marilín Si no te tengo en mi canción no existen melodías No me haces falta negra de noche y de día Si tú me inspiras yo no existiría esta poesía Tú que me haces soñar Y a las estrellas Y a las estrellas llegar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú no te imaginas La falta que me haces La falta que me haces La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Vimpió mis heridas a tiempo Sanó todos mis sufrimientos Por más que me llores No pienso romper con esa negra Que me dice Papi, te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Negra, y ese cuento no pasa de moda Te quise más que al mismo cielo Te quise más que a las estrellas Lo nuestro lo echaste pa'l suelo Me levantó la mano de ella ¡Saya, negra! Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale por la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale por la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó ¡Oh!